A continuación vamos a hablar sobre el teorema de la función implícita para funciones de varias variables El teorema dice lo siguiente, supongamos que tenemos una ecuación definida por f de x, y, z igual a 0 que define además implícitamente a una función z que depende de x, y, y Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos una ecuación que involucre a las variables x, y, y, z Y a su vez, esa ecuación determina una nueva función z que depende de x, y, y Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x va a estar dada por Menos la derivada parcial de f con respecto a x sobre la derivada parcial de f con respecto a z O la derivada parcial de z con respecto a y va a estar dada por Menos la derivada parcial de f con respecto a y sobre la derivada parcial de f con respecto a z ¿Cómo se aplicaría esto en una ecuación? Lo haríamos de la siguiente forma Tenemos Vamos a ver el siguiente ejemplo Que tenemos por acá El ejemplo Que dice lo siguiente Veamos Dice que la función z Que es una función h Que depende de x y y Queda determinada por la ecuación Vean que tenemos una ecuación aquí Que está igualada a cero Que esa es como en el teorema Lo que decíamos f de x y z Está igualada a cero Y la función z Es una función que depende de x y y Es decir, ahí no nos dicen directamente Que el teorema es la función implícita Pero nos dicen que z es una función Que depende de x y y y está implícita Aquí en esta ecuación Nos piden determinar la derivada parcial de z Con respecto a x y la derivada parcial de z Con respecto a y Entonces, el teorema lo que nos dice es que La derivada parcial de z con respecto a x Está dado por menos La derivada parcial de f con respecto a x Sobre la derivada parcial de f con respecto a z Que eso sería entonces Si derivamos f con respecto a x Bueno, lo coloquemos por ahí el menos Sería 3x a la 2 Con respecto a x Menos 3y z Nada más Y la derivada parcial de f con respecto a z Estaría dado por 3z a la 2 Menos 3xy Y nada más Con respecto a z Eso lo podemos simplificar un poco Sacando un 3 a factor común arriba Menos Nos queda el 3 Nos queda x a la 2 Menos yz Y abajo Sacando un 3 Z a la 2 Menos xy Cancelando esto Y cambiando el signo de arriba por el menos Nos quedaría yz Sobre Z cuadrado Perdón, yz Menos X a la 2 Sobre z cuadrado Menos xy Verán que invertí esto por El menos que tenía aquí Al frente Y esta es la derivada parcial de z Con respecto a x También nos piden la derivada parcial de z Con respecto a y La derivada parcial de z Con respecto a y Según esa definición Sería menos la derivada parcial de f Con respecto a x Sobre la derivada parcial de f Con respecto a z Perdón La derivada parcial de f Con respecto Menos la derivada parcial de f Con respecto a y Sobre la derivada parcial de f Con respecto a z Verán que eso sería La derivada parcial de F con respecto a Y sería 6Y a la 2 6Y a la 2 Con respecto a Y sería menos 3Z Menos 3XZ Y menos 2 Ahorita le colocamos el menos, el que va aquí Y la derivada parcial de F con respecto a Z Que esa ya la conocíamos, era 3Z a la 2 3Z a la 2 Menos 3XY Menos 3XY Revisamos por ahí, la derivada parcial de F con respecto a Y sería 6Y a la 2 Menos 3XZ menos 2 6Y a la 2, era por acá Tenemos un error por ahí Aquí, era un Y a la 2 6Y a la 2 Menos 3XZ menos 2 Sobre 3Z a la 2 menos 3XY 6Y a la 2 menos 3XZ menos 2 Y 3Z a la 2 menos 3XY Se lo podemos dejar así, no es necesario que lo simplifiquemos Veamos el siguiente ejemplo Que ya va a tener un poquito más de complejidad Por lo siguiente, veamos la complejidad que tiene el siguiente ejemplo El siguiente ejemplo combina la regla de la cadena con el teorema de la función implícita Y dice lo siguiente La relación F que tiene X menos Y y X menos Z igual a 0 Define implícitamente una función F dada por Z igual a F de XY Comprobar que Z satisface la ecuación diferencial Vean lo que lo tenemos ahí Es que F Tenemos una función F igual a 0 Pero F depende de X menos Y y de X menos Z Vamos a asignarle a ese X menos Y el valor de U Y a ese X menos Z el valor de V Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a determinar la derivada parcial de Z con respecto a X Que según el teorema de la función implícita Debería ser menos Menos la derivada parcial de F con respecto a X Sobre la derivada parcial de F con respecto a Z Podríamos hacerlo los dos de una vez Vamos a hacerlo los dos de una vez Vamos a hacerlo completo el ejercicio Nos dicen que demostremos que la derivada parcial de Z La derivada parcial de Z con respecto a X Más la derivada parcial de Z con respecto a Y Con respecto a Y Es igual a 1 Entonces vamos a hacerlo este ejercicio completo La derivada parcial de Z con respecto a X Según el teorema de la función implícita Es menos la derivada parcial de F con respecto a X Sobre la derivada parcial de F con respecto a Z Más Ahí vamos a darle menos también Por la fórmula Menos la derivada parcial de F con respecto a Y Sobre la derivada parcial de F con respecto a Z ¿Ven qué? Eso podríamos sacar un menos Y decir F de X Más F de Y Todo sobre F de Z Pero al hacer F de X Como el F es una función que depende de U y de V Y a su vez U y V dependen de X y de Y Tenemos que utilizar la regla de la cadena Es decir, vamos a colocar el menos Y utilizando la regla de la cadena Aquí tendríamos que hacer La derivada parcial de F con respecto a U Por la derivada parcial de U con respecto a X Más la derivada parcial de F con respecto a V Por la derivada parcial de V Con respecto a X Más Eso es esto, ¿verdad? Vamos con FY Sería la derivada parcial de F con respecto a U Por la derivada parcial de U con respecto a Y Más la derivada parcial de F con respecto a V Por la derivada parcial de V Con respecto a Y Y todo eso va sobre FZ Pero FZ Igual Utilizando la regla de la cadena El FZ Debería ser La derivada parcial de F con respecto a U Por la derivada parcial de U con respecto a Z Más la derivada parcial de F con respecto a V Por la derivada parcial de V con respecto a Z Y Si nos vamos a eso La derivada parcial de F con respecto a U Vamos a poner el menos Sería nada más FU Porque no conocemos quién es F Pero la derivada parcial de U con respecto a X Y la conocemos Y sería 1 Vamos aquí Que U era Vamos a ponerlo por acá U era X menos Y Y V era X menos Z X menos Z Entonces la derivada parcial de U con respecto a X Sería 1 Más FV La derivada parcial de V con respecto a X También sería 1 Más la derivada parcial de F con respecto a V Le ponemos FU La derivada parcial de U con respecto a Y Sería menos 1 Más FV Por la derivada parcial de V con respecto a Y Que sería 0 Y si nos vamos aquí abajo Nos quedaría FU Por la derivada parcial de U con respecto a Z Que es 0 Más FV Por la derivada parcial de V Con respecto a Z Que es menos 1 Y si nos fijamos ahí Este FU por 1 Y este FU por menos 1 Se van No está quedando nada más arriba Menos FV Y abajo Menos FV También Que es este que está aquí Este da 0 Y este da 0 No está quedando solo este Con el menos Y este Y eso es igual a 1 Y ahí queda demostrado Lo que nos pedían en el ejercicio ¿Ven que esos ejercicios entonces combinan? El teorema de la función implícita Con la regla de la cadena En el siguiente ejemplo Que vamos a ver Es algo parecido a la anterior Nos piden hacer lo siguiente Veamos Nos piden Ok Nos dicen de la siguiente forma Nos dan esta ecuación Este es el H Que está igualado a 0 Para alguna función diferenciable H Es mostrar que Ven que el Z está ahí Dentro de la función Está implícito Entonces vamos a hacer lo mismo que antes A esto le vamos a asignar U Vamos a ponerlo por acá A X entre Z La voy a asignar U Y a Y entre Z La voy a asignar V Y nos piden demostrar Que X Por la derivada parcial de Z Con respecto a X Más Y Por la derivada parcial de Z Con respecto a Y Es igual a Z Vamos a ver lo que hacemos Sería X por La derivada parcial de Z Con respecto a X Según el teorema de la función implícita Sería menos H Ahora es H Ven que en vez de F mayúscula Ahora es H Menos H Con respecto a X Sobre H Con respecto a Z Más Y Por Menos H Con respecto a Y La derivada parcial de Z Con respecto a Y Menos H Con respecto a Y Sobre H Con respecto a Z Ahí vamos a sacar un menos Nos quedaría Menos X Por HX Menos Y Perdón Menos Y Por HY Y todo sobre HZ Menos Y Por HY Todo sobre HZ Ahora sí Hagamos eso Sería menos X Por Ahora sí Para derivar H Con respecto a X Como H depende de U y de V Tengo que hacer la derivada parcial de H Con respecto a U Por la de U Con respecto a X Más La derivada parcial de H Con respecto a V Por la de V Con respecto a X Menos Y Por la derivada parcial de H Puede ser la derivada parcial de H Con respecto a Y Tengo que hacer la derivada parcial de H Con respecto a U Por la derivada parcial de H Con respecto a Y Por la derivada parcial de U Con respecto a Y Más la derivada parcial de H Con respecto a V Por la derivada parcial de V Con respecto a Y Y la derivada parcial de H Con respecto a Z Sería la derivada parcial de H Con respecto a U Por la derivada parcial de U Con respecto a Z Más la derivada parcial de H con respecto a v por la variada parcial de v con respecto a z ahora si veamos, eso sería menos x, como no conocemos la función h le ponemos hu por la variada parcial de u con respecto a x si no vemos la variada parcial de u con respecto a x sería 1 entre z más hu por la variada parcial de v con respecto a x que sería 0 menos y por la variada parcial de h con respecto a y que sería 0 más la variada parcial de h con respecto a v, hv y la variada parcial de v con respecto a y que sería 1 sobre z y abajo nos queda hu por la variada parcial de u con respecto a z que sería menos x entre z cuadrado menos x entre z cuadrado más hu por la variada parcial de v con respecto a z que sería menos y sobre z cuadrado esto se desaparece porque es 0 nos está quedando aquí arriba, bueno, las dos quedan sobre z entonces va a quedar menos x por hu sobre z menos y por hv todo sobre z y abajo nos está quedando menos x por hu menos y menos y por hv todo sobre z a la 2 todo sobre este está quedando todo sobre z a la 2 ese z a la 2 que está aquí ahí multiplicando los extremos y los medios nos quedaría z a la 2 arriba por menos x hu menos y hv y abajo z por menos x hu menos y por hv esto se cancela con esto y z cuadrado sobre z es igual a z que era lo que nos pedían demostrar y es así como se trabaja el teorema de la función implícita para funciones de varias variables